¡Camiseta! ¡La camiseta del médico! ¡Vean los aretes! ¡Qué lindo! ¡Wow! Esa, esa transición es muy buena. ¡Wow! Además de que así, mostrando mucha piel, pero al mismo tiempo como el penacho. ¡No, no, no, no! Tengo, tengo, tengo un nudito en la garganta de la emoción. ¡Qué orgullo de verdad una chica como ésta, tan... ¡Qué oh, mijos! ¡Qué más! Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar conmigo por aquí en esta oportunidad. Oigan, estoy súper emocionada de este video que les quiero compartir y del chisme detrás de esta historia. Porque a todos nos gusta el chisme y más cuando es un chisme de superación, de que le pasen cosas buenas a la gente trabajadora y talentosa como esta chica. Y ella se hizo famosa por un trend que hizo en Tik Tok con un video que revolucionó las redes sociales, no solamente en Tik Tok, sino en las diferentes plataformas. Porque ella diseñó un video en el que en menos de dos minutos resumió prácticamente las bases fundamentales de la cultura mexicana por medio de los trajes, de las canciones e inclusive de ciertos momentos históricos fundamentales que hacen parte de la cultura mexicana. Este video está muy brutal. Así que, por supuesto, vamos a hablar de ella. El nombre de ella es Doris Jocelyn. Ella es una veracruzana, pero que según dicen por ahí, está viviendo en estos momentos en Puebla. Es decir, ella reside en Puebla, pero es originaria de Veracruz, quien decide dedicarse al tema de las redes sociales de lleno después de la pandemia. Ustedes saben que muchos canales de YouTube, muchos creadores de contenido surgieron después de la pandemia porque la gente literalmente tuvo que buscar nuevas alternativas o porque se quedaban sin trabajo, porque muchas compañías cerraron, porque era difícil el contacto físico. Bueno, por cualquiera que haya sido la razón, ella decidió incursionar en las redes sociales y empezó a hacer tutoriales de maquillaje, contenido relacionado con maquillaje y pues este video la está poniendo en la cima de la fama. O sea, imagínense ustedes qué orgullo. Y es que la verdad sí logró representar muchísimas cosas en un video que por supuesto tiene mucho trabajo. Estuve leyendo y al parecer se tardó cuatro días seguidos para poder hacer, repito, un video de un minuto y medio más o menos. Así que ya vamos a ir viéndolo, vamos a ir analizándolo y por si ustedes quieren seguirla en sus redes sociales también ya les voy a compartir todos los detalles porque pues obviamente la idea es seguirla apoyando en todo su esplendor. Así que bueno, vamos a empezar. Pero antes de eso, recuerden, ya lo saben, apoyarme es muy fácil. Por medio de ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Así que bueno, vengan, les muestro, mijos, el perfil de ella. Es Doris Jocelyn, como lo ven aquí escrito. Y del video que vamos a hablar el día de hoy, porque ella tiene muchos videos espectaculares e increíbles, pero del que vamos a hablar el día de hoy, escuchen esta cifra. Va a llegar a 230 millones de reproducciones solamente en TikTok. O sea, esta chica de verdad que ha logrado lo que muy pocos creadores de contenido en el mundo han logrado en el tiempo récord que lo ha podido hacer, pues ni se diga. Y es que esta tendencia se llama México, haz lo tuyo. Como quien dice, aquí está ella con su talento mostrando el video. Mexicanos, cultura mexicana, encárguense de hacer lo suyo. Vamos a ver también algunos detrás de cámaras y pues un poquito también, repito, de su vida. Si ustedes la quieren seguir también en Instagram, aquí está. Yo ya fui y la seguí en Instagram. Tiene 4.3 millones de seguidores y tiene fotos como estas en las que también ella ha recibido otros premios. Acá ella dice, ganamos en los TikTok Awards en la categoría de Beauty. Bellizquenme porque estoy que no me la creo. En verdad, gracias por tanto apoyo. Este premio también es de ustedes. ¡Qué emoción! Además que es divina, muy linda la muchacha, muy linda. ¡Qué bonita! Ese es su novio, me imagino. ¡Wow! ¡Qué linda! Se ve muy jovencita, ¿eh? Ahí está para que chismoseen más ratito sus fotos. Vean, ahí está en bikini, en vestidos. O sea, ¡Wow! ¡Qué linda! Es que de verdad se hace... Tremendos maquillajes. ¡Qué talento! ¡Ah, miren a esta chica fitness! No, 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 no. ¡Wow! 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 La verdad es que qué linda, qué linda. Se merece muchas cosas buenas por tanta perseverancia y talento junto. Así que bueno, mijos, vamos a empezar con el video. Obviamente lo vamos a ir pausando por el tema del copyright y por el tema de que quiero que le saquemos el jugo al máximo en este video. Así que, pues vamos a empezar, muchachos. Esto es brutal la cantidad de reproducciones que este video tiene. Así que bueno, vamos a empezar. Es que no he empezado y ya estoy tan emocionada. Primero, veamos el sombrero, ¿no? Ahí está ella con su traje súper, súper mexicano. Su instrumento, que se me escapa el nombre de este instrumento en estos momentos. Pero bueno, ahí está. ¡Ay, ya empezó, ya empezó! Y claro, empieza ella ahí con su sombrero, obviamente súper mexicana, que de entrada uno ya sabe qué te van a mostrar. Y empieza en la primera transición. Este es su segundo traje. Y obviamente aquí tiene todo lo relacionado a Día de Muertos, a la muerte, que es algo también muy típico en México. Y además de eso, pues del instrumento, ¿no? Que también nos recuerda mucho como a Coco. Siento yo como que es una película que yo sé que a algunas personas no les gusta mucho el tema de Coco. Pero, pues, es una realidad. Los luchadores. O sea, yo de verdad, después de haber conocido ya por un tiempo la cultura mexicana, me empecé a dar cuenta de verdad de lo importante, que es el tema de los luchadores. Es muy, muy, muy emblemático. ¡Oh, miren! Aquí está también. En cada transición se cambia la camiseta también. ¡Sin límite de tiempo! ¡Wow! Este traje está divino. ¡Hermosa! ¡Me encanta! ¿Eso es una máscara? No. Como que solamente el centro de la máscara y el resto es maquillaje. Pero la parte de aquí azul está divina entre... Como que se ve fuerte, pero al mismo tiempo se ve como súper sexy. ¡Se puso bigote! Y otro sombrero. Y si no estoy mal, también otra chaqueta. ¡Ay! La matraca, muchachos. La matraca, una camisa. Y como que la gorra de qué del gallo. Ahí sí, no sé, no estoy muy segura por qué del gallo, pero bueno. ¡Ay, miren! El mandil. Nosotros a eso le llamamos un delantal y tiene los cuadraditos de la lotería. Hasta ahora me pido en otros detalles porque no lo había pausado así. Como en la imagen de la chica que está aquí en el mandil, que se está tomando alguito. Ahorita leemos los comentarios también de la gente. ¡Guau! Y hace así como... ¡Ay! ¡Qué linda! Radio Universal XEQR Pre... ¡Qué linda! Y su radio, así de verdad, como que se ve antiguo. La flor, el labial, súper bohemia, elegante. ¡Ay, no! Me encanta. ¡Cuencia modulada! ¡Ah! ¡Camiseta! ¡La camiseta del médico! ¡Vean los aretes! ¡Qué lindos! ¡Miren! ¡Miren! El maquillaje que pasa como de azteca a... Obviamente ya los colores de la bandera. Él representa también el mundial. ¡México! ¡Así se siente México! ¡Así se lleva México en la piel! ¡Ay, qué linda! ¡Me encanta! No, que además que ella es muy linda. Aquí también se cambió los aretes. ¡Guau! O sea, cada detallito que ella le pone... ¡Guau! ¡Guau! Esa... Esa transición es muy buena. Porque justamente como que lo termina en la mirada y lo empieza el siguiente allí. ¿Adivinen a quién? ¿A quién está representando? Lo mismo que está representando mis aretes en estos momentos. A Frida Kahlo, un icono de México, obviamente. ¡Guau! Así fue Juan Gabriel, obviamente, también. Y todos los colores, el bordado, el peinado. Esto me emociona, me emociona. ¡Guau! ¡Qué lindo! Este traje... No estoy muy segura de qué parte sería de México o algo así. Pero pues, obviamente, representa. Las Adelitas, las guerreras mexicanas. Por supuesto que sí. En la... Esto fue... Si no es en la independencia, es en... Cuando se independizaron después... ¿Cómo es que se llama? ¡Ay! Se me escapa el nombre. Como la independencia que tuvieron después de Porfirio Díaz y de todo este tema. ¡La revolución! ¡La revolución mexicana! Eso es lo que quería decir. ¡Guau! No, muchachos. Es que en un segundo nos da una nueva perspectiva. Obviamente, aquí con la Catrina y el tributo o el respeto a la muerte. Con su respectivo Catrina. Me encanta. Es que hasta el detalle... Vean hasta lo que se puso en las manos. El traje. No, 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 no. Ok, aquí sí me perdí. No tengo ni la más remota idea de qué es esto. Ustedes, por favor, ayúdenme. ¿Qué se supone que está representando en esta parte? ¿Como la tierra? ¿Como un volcán? ¿Como... No sé, la madre tierra o algo así? No sé. ¡Guau! Este es otro traje. ¿De dónde es este? El que habíamos visto. Ya lo estamos usando como en diferentes colores. Mi parte favorita... Uy, no, no, no. Una princesa azteca, maya... No sé de dónde, pero está divina. ¡Guau! Además de que tiene, pues, como tonos fluorescentes, fosforescentes, se nota en la noche. ¡Oh! ¿Y qué me dicen de los lentes de contacto para verse como si estuviera en un trance? ¡No, no, 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 no! ¡Qué fiesta de arte es esto, muchachos! ¡Guau! Además de que así, mostrando mucha piel, pero al mismo tiempo como el penacho. ¡No, no, 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 no! Los aretes, los detalles. ¡Guau! ¡No, no, 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 no! Díganme si ustedes no se emocionaron como yo. Además, peso pluma también ahí, súper famoso. No, no, todo está muy brutal, muchachos. Vengan, les muestro lo que dice la gente. Being Mexican is a flex. Ok, my mind is a fish and a bone. Como que mi mente de verdad pasó por algo increíble. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Estoy muy orgullosa. This makes me proud to be Mexican. Estoy muy orgullosa de ser mexicana. ¿Qué fue lo que acabé de ver? Incredible. What did I just watch? Am I on TikTok Premium? Dicen, estoy en TikTok Premium. ¿Por qué estoy viendo este video tan espectacular? ¡Guau! La verdad es que los videos, los comentarios del video son muy brutales. Son de verdad que ¡guau! Veamos un poquito del detrás de cámara y de lo que significa este trend que ya realizó y de cómo se inspiró. Veamos este otro. Todos quieren saber cómo fue que se creó el trend Mexa. Y la neta es que esta historia comenzó con el tren de Ahsoka. Me surgió la idea mientras creaba el primer video de este tren completamente sola en mi habitación. Batallé muchísimo con varios detalles. No sabía usar al 100% mi equipo nuevo de grabación e iluminación, pero lo logré y me fogué. Todo salió muy bien y el video tuvo muy buenos resultados. En ese momento lo tuve claro. Quiero algo similar, pero sobre México. Sabía que debía practicar una vez más con el trend de Ahsoka para poder perfeccionar los detalles y empezar a representar a México de alguna manera. Por ejemplo, con los colores. Fue un hitazo. Ahora sí me sentía más lista para llevar a cabo el trend Mexa. Y al mismo tiempo veía yo que en otros países comenzaron a mostrar sus culturas en videos y eso me inspiraba más y motivaba a dar mi 200% en este proyecto. Comencé con la elección musical, pues sabía que la música era la clave para que este trend despegara. Pasé días escuchando música variada de México y no les mentiré, la neta fue bien difícil la elección. Ya que tenemos muchísima música bonita en el país, pero pues yo estaba determinada en hacerlo lo mejor posible. Yo ya visualizaba lo que quería en cada toma. Qué tipo de orden tendría el video y qué mensaje daría cada fragmento. Sí o sí en mis transformaciones quería que estuvieran presentes el mariachi, la lucha libre, la televisión a color con María Félix, la Virgen de Guadalupe, Frida Kahlo y una princesa azteca para finalizar el video con broche de oro. En pocas palabras, quería muchísimas referencias de México. En este punto claramente necesitaba apoyo, comencé a pedir ayuda y a delegar responsabilidades para no tener que cargar con toda la frega yo sola como siempre. Y sobre todo para que el video quedara perfecto, tal como me lo había imaginado. Contacté a algunos amigos filmmakers y desde el día uno les encantó la idea y pudieron visualizar todo lo que tenía en mi cabecita. Tuvimos reuniones con DJs y creativos para explicarles el concepto y aunque hubo personas que no creyeron en el proyecto, seguí intentando. Yo necesitaba gente comprometida y que lo amara. Gente que pudiera ver lo que yo veía para poder plasmarlo. El equipo terminó siendo conformado por Frank, Marco y Brian en la producción, Juan como DJ y como invitado Fermín Lacalaca, que es un personaje y artista muy querido en el gremio y de gran relevancia por su colaboración en eventos de renombre como la Fórmula 1. Lo invité a participar una vez que ya habíamos empezado con la producción y él estuvo encantadísimo de formar parte y participar con sus habilidades artísticas, siempre accesible y dispuesto a contribuir y aprender del proceso. Teniendo listo el montaje, lo siguiente fue armar el rompecabezas de las transiciones de acuerdo a las canciones. Practiqué por días con cada canción, visualizando cada fragmento. Todo fue planeado meticulosamente y mi equipo me ayudó bastante en aterrizar muchas cosas. La verdad es que no pude haber tenido mejor team. Los amo mucho. Me dediqué tres días a comprar y conseguir en el centro de Puebla todo lo que saldría en el video. El balón de fútbol, las máscaras de Blue Demon y el Santo, la radio en un mercado de antigüedades, dulces, juguetes mexas, entre otras cosas que, debo confesar, ya no salieron en el video, pero no importaba. Yo quería apostarle a todo. Mi mamá me ayudó a conseguir la tela de la Virgen y Fermín complementó al meterle detalles de pintura para que no luciera opaca. A la corona de Frida Kahlo también se le hicieron unos ajustes, se le pusieron unos nopales preciosos hechos con foamy. Mi amiga Ale consiguió muchas cosas de último momento, como un repuesto de vestido destinado para la Katrina y rosas. Rube cuida a los bebés. Luz subiéndonos agua a mí y a todo el equipo en todo momento. También comida. En verdad veía a todos a mi alrededor dando tanto de sí mismos y tanto amor a este proyecto. Y pues como solo contábamos con cuatro días para lograr el video, todos buscábamos agilizar los tiempos y ayudar. Todos estuvieron trabajando como locos, incluso desde las 10 de la mañana hasta las 3 am. Entendían perfecto cómo quería la iluminación en cada toma y los fondos del video. O sugerían cómo mejorarlos. Desde el primer día fueron tres maquillajes distintos. Luces, cámara, acción, corte, toma uno, toma dos. Regrabando varias veces y no me gustaba cómo quedaban las tomas para lograr la mayor fluidez posible. El segundo día fueron cuatro looks. Frida Kahlo, el lienzo de la Virgen de Guadalupe, los trazos con corrector y el volcán. Este último se me ocurrió del todo. ¡Oh, el volcán! La neta, no sabía si sí lo iba a meter, pero dije, vamos a hacerlo. Esto fue hecho con foamy pegado al rostro y me pusieron una manguera conectada a una máquina de humo con cinta atrás del suéter que, por cierto, me quedaba la piel. La lava se simuló con pintura UV y esta toma la hicimos a las 3 de la mañana y con los pupiletes gigantes, después de haberme maquillado a tres veces, ya no aguantaba más. Para el tercer día grabé solo con dos integrantes del team las escenas de los trajes típicos que me consiguió Diego. El dueño de una tienda de ropa típica muy chida y que, aunque yo quería que aparecieran más trajes típicos, solo me logró conseguir esos. Eso sí, de que tenía que haber una jarocha, tenía que haber una jarocha. ¡Ah, jarocha! Estábamos muy cansados y mi piel no podía más, pero estábamos a dos días de terminar, así que no podía rendirme. El team me motivó muchísimo en todo momento y verlos tan comprometidos me impulsó a echarle más ganas a pesar del cansancio. Para el cuarto día teníamos un cronograma programado, pero... ¡Me emborraché, muchachos! ¡Me emborraché! Yo ya tengo el ojo aguado aquí, qué compromiso, qué guau, de verdad, qué lección, qué lección de vida. De los invitados, eso nos movió todo ya que los Catrines y la princesa azteca estaban planeados para grabarse de día en las pirámides de Cholula. Yo quería que todo el mundo viera las pirámides, pero me pasé toda la mañana corriendo tratando de vender casi de que un riñón y moviendo cielo, mar y tierra para conseguir el atuendo de la princesa azteca. Anyways, llegó el team a mi casa, me maquillé y me reforzaron unos trazos con pintura para simular el color ja de mi piel. El copilio me apretaba muchísimo la cabeza y hasta el día de hoy aún tengo chipotes y dolor de cuello de lo mucho que pesaba y friccionaba mi frente. De ahí nos movimos con todo el equipo de filmografía Cholula. Con la sorpresa de que, ¿qué creen? Estaba todo cerrado y había feria. Estas tomas se lograron gracias a que las intentamos mil veces. Porque sí o sí, como les dije, quería que saliera una pirámide de fondo, bien aferrada a ella. Lo logramos después de pararme en un hermoso tripié claramente. Y de ahí nos movimos a un estacionamiento y ni las ráfagas de viento nos detuvieron. Me ayudaron con la base de la Catrina para que no me fuera a manchar y afiné los detalles del maquillaje. Nos cambiamos súper rápido y quedamos listos para continuar. Terminamos la toma a las 3 de la mañana. Mis ojitos para ese punto ya estaban muy cansados, pero teníamos que regresar a mi casa a grabar algunas tomas con fuego. Y así fue, como oficialmente, a las 4 de la mañana terminamos el rodaje. Todos se fueron a descansar mientras que Rube me ayudó a bañarme porque tenía mucha pintura encima y en el pelo. La verdad fue un trabajo con un equipo excepcional del que estoy muy orgullosa. Y ha sido mi mayor proyecto y estoy muy contenta con el resultado. Es el producto de años de esfuerzo, tiempo, dedicación, años para obtener estos conocimientos y aptitudes. Para verlos plasmados el día de hoy en un video donde se enaltece la esencia de México. Y solamente quiero agradecerles infinitamente por todo el apoyo y el cariño que he recibido estos días. Me siento muy abrazada. Y espero que también estén orgullosos del team porque estoy segura de que haremos muchísimas cosas increíbles para ustedes de ahora en adelante. Espérenlas. ¡Chao! Tengo un nudito en la garganta de la emoción. Qué orgullo de verdad una chica como esta, tan disciplinada, tan perseverante, que a pesar de las dificultades, de todo lo que se le presentaba, ella como literalmente toda una guerrera sacó su proyecto adelante, su idea, años de experiencia para poder sacarlo adelante. Qué alegría y qué emoción. Y bueno, pues ella ya explicó justamente de dónde surgió la idea. Y era con otro video, este. El de Saoka, Saoko. Algo así que es como un trend de India, de la cultura India. ¡Wow! Está espectacular. Quiero que ustedes me digan cómo se sienten, qué opinan de esta tremenda artista. Literalmente, los leo en los comentarios y estoy segura de que ustedes, siendo mexicanos, los que sean mexicanos y estén viendo este trend, se sentirán todavía mucho más orgullosos. Así que impresionante, increíble. Felicidades a esta chica. Y la verdad es que, ¡wow! Nos ha dejado a todos sin aliento. Si ustedes quieren ir a ver más videos de ella, recuerden seguirla en sus redes sociales. Y recuerden que si me quieren apoyar por estos lares, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos. Háganle a ver. Nos fuimos.